Muy buenos días a todos. Hace unos meses decía que hablar de novela negra es hablar de la ciudad de Cartagena, del Festival Literario Cartagena Negra, que este año llega a su décima edición y que se celebrará en el remodelado Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi. La novela negra es más que una pistola humeante, una rubia platino o un crimen sangriento. No consiste en completar el puzzle y en descubrir quién fue el que asesinó al mayordomo con el candelabro de la biblioteca. Sino que el género negro considero que es la mejor manera de realizar una autopsia de las sociedades en las que se desarrollan. Porque bajo el subterfugio de contar un crimen, lo que se sustancia es la narración de realidades ocultas tras kilos de maquillaje. Cuando parece que no se están deleitando con los platos que come Brunetti o Carballo, con los problemas familiares de Ballander o la tensión sexual de Bevilacqua y Chamorro, lo cierto es que nos muestran la verdad incómoda que todos intuimos. Por eso creo que nos gusta tanto la novela negra, porque nos acerca lo que no queremos ver, pero que a la vez estamos deseando conocer. En esta décima edición del festival se ha creado el premio de honor Cartagena Negra, con el que se pretende distinguir la trayectoria de las más destacadas figuras del género, tanto del panorama nacional como internacional. Esta es la novedad principal de esta décima edición. Y les puedo anunciar, con el permiso de Paco Marín, que el premiado este año es el madrileño, el escritor madrileño Lorenzo Silva. Un hombre pausado que ha sabido llevar a todas sus obras una humanidad que nos hace empatizar con sus personajes. Su primera novela negra publicada fue El lejano país de los estanques, con la que abrió los ojos a las editoriales nacionales sobre la fuerza de esta literatura. Así que su impecable saga de Bevilacqua y Chamorro le debemos mucho más que horas de diversión y alguna profunda reflexión. También el que el paisaje literario de los últimos 30 años haya cambiado. Precisamente en estos tiempos en los que dicen el true crime, en forma de podcast, de documentales o series, prostituyen el sentido del género negro, son más importantes que nunca estas semanas, como la que hoy presentamos, que reivindican la reflexión legítima sobre lo que significa y aporta, y que dejan claro lo que es una ficción, o en algunos casos una realidad ficcionada, pero que en ningún caso quieren pasar por lo que no son. Por eso, y antes de ceder la palabra al director general de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma, quiero agradecer el trabajo de todo el equipo humano de Cartagena Negra, con Paco Marina a la cabeza, que de manera desinteresada os sacrificáis y os esforzáis en beneficio de nuestra ciudad y de la cultura de Cartagena. Y, por supuesto, también quiero invitar a todos los cartageneros a que acudan y a que disfruten de este festival, a que vayan al LUCI y a que comprueben la manera que tiene la novela negra de contarnos la verdad descarnada del mundo en el que vivimos. La lectura nos salva y construye refugios de los que siempre salimos ilesos y enriquecidos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría tener unas palabras de recuerdo para Jesús María Álvarez, que nos dejó hace unos días este domingo, un gran referente en la cultura y en la poesía de Cartagena y de toda la región. Bien, dicho lo cual, mis palabras, mis primeras palabras son también de agradecimiento para Paco Marín, para Antonio Parra, para Jesús Boluda, que esta mañana nos acompaña, por esa dedicación gratuita desinteresada que hacen en pro de la cultura de la región de Murcia y de Cartagena, basada en esta novela negra. Para nosotros, desde el gobierno regional, es muy fácil, nos es muy grato y muy agradable poder colaborar con vosotros para poner en valor aquello que nos representa y nos diferencia también. O sea, gracias a este festival de Cartagena Negra estamos siendo referentes en toda España y prueba de ello son los buenos números que se van sucediendo en cuanto a visitantes año tras año. Hablamos de 600 visitantes en 2022, más de 800 en 2023 y estamos seguros de que este año ese número se va a ver incrementado notablemente gracias a la gran programación que habéis preparado. Hablamos de más de 25 actividades de todo tipo, hablamos de charlas, presentaciones de libros, clubes de lectura, proyecciones de cortos, de películas, o sea, una oferta muy variada y muy nutrida para mostrar a todo el público, a todos los visitantes de la región y a todos los cartagéneros, o sea, cuál es el género de Cartagena Negra, cuál es el género negro, el género policiaco y por qué consigue enganchar tanto a todos los lectores. Nada más, agradeceros vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, invitar a todos los amantes de la lectura a que aprovechen esa primera semana del mes de septiembre para acercarse a Cartagena porque, como siempre, Cartagena no le va a dejar indiferente y esta feria, por supuesto, un año más tampoco lo va a hacer. Muchas gracias. Es que nada de lo que hemos hecho durante estos diez años hubiese sido posible sin tener el apoyo que tenemos de gente, de personas totalmente anónimas. Siempre tiene que haber alguien que se le vea la cara, o se le vea la cara, o se le vea la cara, en este caso soy yo, junto con Antonio Parra, pero detrás hay un equipo profundo, un equipo grande. Del 2 al 7 de septiembre de 2024 tenemos la décima edición de Cartagena Negra, en la que se va a hacer por primera vez una serie de eventos. Siempre tenemos los clubes de lectura, tenemos presentaciones de libros, tenemos mesas redondas, tenemos los distintos premios, pero este año también tenemos cosas que van a resultar curiosas al público en general. Gracias.